Hay tres cosas que hacen la muerte amarga. El apego a la tierra, lo primero, el remordimiento de los pecados, si es que tiene remordimiento de los pecados y la incertidumbre de la salvación. En primer lugar, no hay duda que el apego de los bienes renales hace que la persona sea amarga y esté llena de miseria, porque la muerte de los mundanos, uno se da cuenta que no quieren despegarse de este mundo porque evidentemente solo están pendiente a lo que han cosechado en esta tierra. De igual manera, dichosos los muertos que mueren en el Señor, dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 13. ¿Quiénes son estos muertos que mueren estando ya muertos? O sea, muertos al mundo son precisamente las almas afortunadas que pasan a la eternidad estando ya despegadas y como muertas a todos los afectos desordenados, es decir, al pecado de las cosas de esta tierra, los que ya han encontrado a Dios en su bien, como lo había encontrado San Francisco de Asís, que siempre decía, mi Dios y mi todo. ¿Quién estuvo jamás más desprendida de las cosas del mundo y más unida a Dios que la Virgen María, la misma Madre de Dios? Estuvo desprendida de las riquezas viviendo siempre pobre y solo con el trabajo de sus manos ella vivía. Vivió desprendida de los honores, humilde, escondida. Aunque era la reina, por ser madre del rey de Israel, no mostró en ninguna ocasión ni soberbia, ni orgullo, ni muchísimo menos presunción. Vio San Juan María, Vianney, representada en aquella mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, como lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Por una le entienden los comentaristas los bienes de esta tierra que son, que se caducan. Como mengua la luna, todos estos bienes nunca ocuparon el corazón de María. Lo único que ocupó el corazón de María fue Dios, la esclava del Señor que dijo que se hiciera en ella su palabra. Entonces, hay que tomar conciencia de que nosotros, en estas circunstancias que estamos viviendo del materialismo, que estamos viviendo del racionalismo. Yo creo que estos dos puntos son interesantes de tomar para el momento de nuestra muerte. Nos quieren hacer pensar que no existe la vida eterna. Nos quieren hacer pensar que lo único que usted tiene que hacer en esta vida es gozar su vida. Y para el mundo, gozar su vida es desprenderse, desbordarse en el pecado. Para el mundo, y el demonio que el Señor lo reprenda, usted gozar su vida, tiene que emboracharse, tiene que usar algún tipo de estupefaciente, tiene que fumar, tiene que ponerle algo tóxico al cuerpo, porque esa es la sensación que siente el cuerpo de que usted está bien. Y eso es mentira del diablo. El cristiano tiene que desapegarse de todo eso. De igual manera, lo del remordimiento de los pecados está todavía, todos los días, más, se ve menos, perdón, porque la gente vive en un cinismo terrible. O sea, la gente peca, quiere que el otro le celebre el pecado, la gente hace las cosas mal y quiere que el otro lo respete así. Y eso es lo que nos ha llevado el relativismo de que no hay nada malo y la gente no va a arrepentirse de lo que entiende que no está mal. Entonces, esa parte del remordimiento de los pecados, eso es una parte que debemos nosotros pedirle a Dios para tener contrición delante de su presencia. Y en cuanto a la incertidumbre de la salvación, ese es el otro extremo de la gente que entiende que no sabe si se salvará o no. Por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a que usted, como usted ha trabajado toda su vida, usted no debe temerle a la muerte. Porque usted es una persona que ha vivido de acuerdo a los preceptos del Señor, viviendo los dos mandamientos donde los resumió Jesucristo de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Ahí se resumen los diez mandamientos. Ahora bien, el apego a la tierra no permite que usted tenga remordimiento de sus pecados y tampoco le interesa su salvación. Porque el mundo te está ofreciendo todo lo temporal. Y Jesucristo se ofrece todo lo eterno y lo celestial. Y nosotros estamos tergiversando las cosas, entendiendo que aquí en la tierra es donde Dios nos lo dará todo y por eso vivimos pidiendo cosas terrenales. Se reconoce la persona que el nivel de espiritualidad tiene de acuerdo a lo que le pide a Dios. Yo me doy cuenta cuando una gente se angustia por su familia, se angustia por sus bienes materiales, se angustia por su salud física, pero no se angustia por la salud de su alma. Y angustiarse nunca, nunca es lo que representa a un cristiano católico. Al contrario, entender que en el medio de las dificultades del sufrimiento yo lo ofrezco a Jesucristo como corredentor de mis propios pecados y los pecados de mi familia. Pero es una pérdida de gracia y una pérdida de tiempo pedir solo por las cosas terrenales porque usted no va a ser eterno. Y de hecho, se va disminuyendo cada día la calidad de vida. Hay gente que mueren ahora repentina de una manera increíble, con muchos accidentes, de sobredosis de droga, por heridas que tienen en el alma que no han permitido que el Espíritu Santo sane. Muchos niños con cáncer, o sea, no van a llegar a los 90, 80 años que la gente se lo piensa, entendiendo que pueden postergar su salvación. Al fin y al cabo, yo lo que quiero que ustedes entiendan que lo importante es el alma. Porque la muerte cuando se vuelve amarga es porque la gente ya no le dio tiempo a envendar sus pecados, pero peor aún, aquellos que rechazaron a Jesucristo, que rechazaron al Espíritu Santo, llegan a la muerte con un momento de desesperación y ya no hay tiempo. Y como evidentemente cada día hay menos disponibilidad de sacerdote, porque hay pocos sacerdotes, para que usted lo llame, en cada enfermo, en cada persona que tenga, que esté en lecho de muerte, todavía con muchísima más razón hay que tratar de estar cada día en gracia de Dios. De comulgar frecuentemente, de confesarse frecuentemente, aunque confesarse es todavía mucho más importante, porque es que yo estoy viendo mucha gente que sigue confesando, comulgando, perdón, sin confesarse, que no sabe que Jesucristo está ahí, que no debe comulgar en pecado mortal, que no tiene conciencia acerca de lo que es la verdadera conversión. Y por eso en el momento de su muerte se vuelve amarga, porque se pasaron todo el tiempo tratando a Jesucristo como cualquier cosa y al final ya no le da tiempo a entender que debió vivir para Jesucristo. En todo sentido de la palabra, mis amores, nosotros estamos viviendo tiempos de confusión, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y entendiendo también que nosotros tenemos que comportarnos diferente al mundo, que eso es lo que nos falta. Y lo digo de esa manera porque evidentemente todavía nosotros, de una manera sutil, estamos buscando que Dios nos resuelva todo aquí. Pero vuelvo y repito que veo pocas personas enfocándose en la salvación de su alma. Santo Tomás de Aquino, incluso moribundo, buscaba consolar de todos modos a su discípulo Fray Reginaldo. Y al verlo triste, le preguntó cuál era la razón de su tristeza. Entonces le reveló a Santo Tomás que su deseo de verlo honrado por el Concilio de León de alguna distinción importante como el castel cardenal. Por eso diría, daría mayor gloria a la Orden Dominica, así como alegría a sus familiares. Al oír estas palabras, Santo Tomás le aclaró que poco le importaban las honjaras de este mundo. Entonces, nosotros también deberíamos hacer así. Pues lo que realmente vale la pena en esta tierra es estar unido a Dios por la voluntad de la humildad. Ya, punto. No se necesita buscar glorias en este mundo en ningún sentido de la palabra. Dice Santo Tomás, Hijo mío, no te inquietes con esto. Entre otros deseos pedí a Dios y fue atendido. Por lo que doy muchas gracias de sacarme de esta vida en estado de la humildad en la que me encuentro, sin que cualquier autoridad me confiera algún tipo de distinción que cambie este estado. Yo podría progresar aún en ciencia y ser útil a los otros por esta doctrina. Mas le pedí a Dios, según una revelación que me hizo, de imponerme silencio. Cosa que nos falta mucho a nosotros. Silencio. Poniendo fin a mi enseñanza. Porque Él quiso, como sabes, revelarme el secreto del conocimiento superior. Y de hecho, eso lo hizo más humilde, más noble y más caritativo, que ese es el fruto del cristiano. Es por eso, a mí, indigno, Dios concedió más que a otros que permanecieron más tiempo en esta vida para que no saliera más deprisa que los otros de esta vida mortal y entrara sereno a la vida eterna. Atendiendo a la solicitud de los monjes presentes, el angélico doctor comentó parte del cantar de los cantares, dejando a todos maravillados por su sabiduría y gracia. Después de esto, pidió los sacramentos, los cuales recibió con gran fervor. Enseguida reiteró su absoluta fe en Jesús eucarístico. Y dijo, Te recibo precio de la redención de mi alma, te recibo viático de mi peregrinación, por cuyo amor estudié, realicé vigilias, sufrí, te prediqué, enseñé, jamás dije algo contra ti, y si lo hice, fue por ignorancia, y no insisto en mi error. Si enseñé mal respecto a este sacramento a los otros, lo someto al juzgamiento de la Santa Iglesia Romana en obediencia a la cual ahora dejo esta vida. Fray Reginaldo de Piperno, que lo acompañó en sus últimos momentos, declara que la confesión de Santo Tomás fue como la de un niño de cinco años. En el día 7 de marzo de 1274, por la madrugada, Santo Tomás es ungido con los santos óleos ceremonial, en que respondió diligentemente a cada una de las santas unciones expirando poco tiempo después. Ameal afirma que su alma va tan pura como la de un niño. Tomás no parte, regresa, lo espera a quien de aquel de quien nunca al final se separó, es decir, Jesucristo. Entonces, yo quiero que nosotros podamos decir lo mismo que dijo Santo Tomás en el momento de su muerte. por cuyo amor estudié, realicé vigilias, sufrí, prediqué, enseñé, jamás dije algo en contra de ti, y si lo hice, fue por ignorancia y no insisto en mi error. Si enseñé mal respecto a este sacramento o de otros, lo someto al juzgamiento de la Santa Iglesia Romana en obediencia a la cual dejo ahora esta vida. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.